Algunas de estas vecinas no han terminado ni siquiera el octavo básico. Sin embargo, esto no fue impedimento para que comenzaran a experimentar en base a paciencia y con una dedicación única con elementos como carbón, titanio, sodio y otros compuestos químicos y transformarlos en aromáticos y prácticos jabones de limpieza. Para nosotros era algo desconocido, tenía que trabajar con el hidróxido, con soda cáutica y con todos sus elementos. Entonces para nosotros era algo desconocido y era algo que nosotros teníamos miedo, todas. Pero después de poquitito nos fuimos soltando y empezamos a capacitarnos y empezamos a hacer desde el principio. El aprendizaje partió de cero, a diferencia de otros cursos que solo contemplan una especie de reciclaje de compuestos. Esta vez la idea era realizar una creación que pudiera hacer de ellas una inventora en potencia, apostando a futuro, ¿por qué no?, a la puesta en marcha de una mini pyme. Al principio asusta un poco porque dice uno, pucha, si no tienen ninguna base, ¿cómo parto? Y yo por lo menos partí dándole una pequeña base teórica con ejemplos prácticos. Y en el fondo decirle la química un poco la cocina. Vamos a experimentar, vamos a trabajar simplemente con estos elementos, vamos a moldear, como cuando ustedes hacen un queque, como cuando ustedes preparan un almuerzo. Y de esa manera ellos van adquiriendo esa confianza que se requiere como para partir y introducirse en algo un poquito más complejo, porque normalmente muchos cursos se dedican principalmente a fundir ya bases de jabones que están hechas y darle un color, un aspecto distinto, aplicarle unas pequeñas propiedades extras, pero no a partir de la materia prima. En cambio acá nosotros nos metemos a la cocina, sacamos las bases básicas para hacer y logramos obtener un resultado súper profesional. Mientras delicados aromas cubrían los rincones del Auditorium Municipal, cada una de las 13 certificadas recibió un pack de implementos para seguir experimentando en el arte de las fragancias y baños con sales minerales. Pero quisimos ir más allá de la premiación y saber cuánto demoran en la creación de un producto que es tan fundamental en nuestra higiene diaria. Mira, el jabón de tocador se demora la nada misma, 10 minutos, 5 minutos. Sí, porque uno por ejemplo compra glicerina líquida, o sea, o glicerina blanca y glicerina transparente, eso se funde en el baño María y una vez que está fundido se le da un color y un aroma. Luego se traspasa los moldes y a los 10 minutos lo saca del molde y queda perfecto. Fácil y bonito dirán algunos, sin embargo estas incipientes científicas tenían guardadas sorpresas. Por eso nos aventuramos en conocer cuál era el producto estrella que nació tras estos meses de experimentación. Sí, el jabón de carbón, el de titanio, que viene siendo para la espinilla, esfoliante, son jabones que van a entregar a nosotros gran parte de nuestros ingresos, porque son jabones que se pueden hacer, que aprendimos a hacer y que en su totalidad van a ser caros. Al final una ceremonia redonda, la que se llenó de aplausos, distinciones, flores y mucha amistad, ¿o no? ¿Quiere que le diga la verdad? Es que es competencia entre compañerismo, así que en eso ahí vino muchos conflictos. Sí, y eso es porque igual se da el caso de que no hay hombres, hay puras mujeres. Entonces siempre va a pasar lo mismo, yo creo que va por eso el tema, porque no se mezclan los sexos, no sé por qué si esto puede ser para hombres tanto como para mujeres. Y hay puras mujeres y entre mujeres no se llame. Bueno, que quede claro que no lo dijimos nosotros, pero calma señoras, recuerden que sus jabones son una buena opción de regalo para esta navidad. Y no hay nada mejor que recibir el espíritu del viejo pascuero con una dosis de fragancia, de paz y de amor.